Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, estamos aquí en un parkour de motos, en una carrera. Saludos al señor FD Steep, Mujaradani432, SuperJoseph2003 y el señor ITSWaredit. Y bueno, decía que es un hard parkour motos, entonces vamos a ver que tan hardcore es. Bueno, aquí por el momento comenzamos muy bien, como siempre, entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? De cuál mongolo eres para poderte pasar el parkour, entonces bueno, vamos. Bueno, el primer punto, creo que no son muchos puntos de control, no sé con qué me morí, pero bueno. Bueno, cuidadito acá, cuidadito acá, perdón, si la pantalla, como les digo, vibra, no entiendo si es mi computador, estoy investigando un poco a ver si es mi computador, creo que es el computador ahora, porque como les he dicho, no tengo un buen computador, entonces antes, antes mi computador me rinde y puedo grabar. Si alguno tiene una donación de un computador bueno, se lo recibiré con todo el cariño, claro está, no mentiras. Entonces bueno, vamos a intentar pasar esto, lo que pasa es que mi computador antes me grababa en 480, antes, entonces no le puedo exigir a mi computador a tope porque, menos dicho, se queda congelado y no hace nada. Entonces a veces esas barritas, creo que si no estoy mal, son por el computador, porque la señal se interfiere y yo no sé qué pasa. Entonces bueno, por el momento vamos aquí pasando facilito, no hay ningún complique, bueno, supongo que hay que caer ahí, bueno, con calmita, vamos, vamos, no puede ser, no, 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 sube, 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 no, mírame que hubo la llanta en el aire, no, ya no sube, nada, no, 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 que cagada, no hay la vaina, es que se me vaya alguno y pase, pase el parkour. A veces estos parkour son complicaditos, que son un fastidio de hacer tan corticos, pero entonces tú ves el punto tan cerca, y otra vez para el agua, a veces estas carreras es bueno ponerla GTA por eso, porque pues obviamente, vamos a caer de la moto, entonces te vuelves a subir o le quitas la moto a alguien, entonces se pone, se pone como bacana la carrera. Ay, Dios mío, perdón chicos que pronto escuchen gritos y al fondo, pero es que un día estos mostraré un blog aquí en donde yo vivo, en mi conjunto, y donde yo doy prácticamente pues no a la calle, sino prácticamente pues a donde pasa todo el mundo cuando vayan a entrar y tal, entonces por eso se escuchan voces, gritos, ahorita hay muchos niños ahí jugando, porque como mañana aquí en Colombia se celebra el 20 de julio, que es el día de la independencia, entonces, ah, tantita sea, pues mañana es festivo, aquí es día de fiesta mañana, entonces no se trabaja, no se estudia, entonces todos los niños están jugando ahorita, aprovechando porque parece viernes, entonces están ahí en la calle jugando. Y como se me hizo tarde por lo que les comenté en el otro video, de no pude grabar temprano porque pues no había luz, entonces se pusieron la luz y tal, entonces por eso hoy estoy subiendo los gameplay tan tarde, porque no había luz, no es porque no haya apagado, sino porque estaba arreglando la luz. Bueno, a ver si puedo pasar esta vaina porque ya me estoy, nada, ya me estoy estresando, creo que ya se lo paso y creo que ya está como que terminó, creo, yo aquí todavía mongoliano. Vamos a ver, vamos a ver, no me fijé si ya terminó, creo que sí. Voy a intentar quedarse con dos por lo menos. Ah, mira eso. Chango eso. Embarrada, embarrada. Vamos a ver, vamos a ver, odio esas rayitas. Y es que a veces es que cuando salen esas rayitas, el televisor se me apaga, o sea, no se apaga el televisor, sino se va a la imagen y vuelve al segundo, a los dos segundos. Y a veces por eso es que me quedo quieto en algunos sitios, mientras vuelve a señalar el televisor y puedo ver algo. Porque tú jugar sin ver nada, ah, ya terminó, güey, pensé que había terminado hace rato y no, ya acabo de terminar. Pero no cuidado acá, no me vaya a caer. Vamos a tratar de entrar de la mejor forma. Bien, ay, no, 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 bien, 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 bien. Ahora aquí hay que darle la moto, la moto a la vuelta. La vuelta a la moto, con mucho cuidado. Bueno, bien, aquí alcanzamos a salir. Bien, uff, bien, 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 bien. Vamos a tratar de no matarnos. Como ven son 15 puntos. Vamos en el segundo, ya. Yo creo que esto es todo el parkour. Ay, no, 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 llega. No, ya le iba a terminar, ya era solo salir. De ahí se fue Steve. Vamos a concentrarnos y a pasarlo. Ya nos falta mucho y ya por lo menos ya tenemos la idea de cómo es. Cuidado, cuidado. No te caigas, no te caigas. No, no, por el huequito más chiquito. Este soy yo, chicos. Embarrada, güey. Bueno, cuidado. Vamos a tratar de pasarlo esta vez ya. Porque si no, este chaval se me va y me deja tirado y la idea, pues, lo menos es terminar segundos, ¿no? Porque ya primero ya no se puede. Entonces, cuidado, cuidado. Cuidadito por acá, cuidadito. Uff. A veces estas cositas te la lían y te complicas y te caes y todo. Y qué mamera. Bien, bien, bien. Esta vez entramos más facilito. Perfecto, perfecto. Vamos a tratar de pasar esto a tope. Aquí salgo. Uy, casi me caigo, casi me caigo. Vamos, vamos, vamos. Encara bien, encara. Voltemos la cámara. Subimos bien, bien, bien. Vamos a encarar aquí la moto. Perfecto. Cosa que saltemos derechito. Bien, 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 bien. Ya solo queda esto. Esto a veces es complicado, pero pues tienes que levantar la cámara así. Si te complica más, pues tendrías que mirar hacia atrás y manejar la vista invertida. Ojo, ojo, que me estoy cayendo, me estoy cayendo. No, no, no. Me puse a mirar por un lado y mira. Es que a veces tengo que mirar que la capturadora esté viendo bien. Porque a veces se... Como que yo no sé, como que se interfiere con las cosas y yo no sé. Pero es que no es problema la capturadora. Es el computador. Entonces, a veces es como que el computador no rinde a tope y se interfiere todo. Perdón, chicos, aquí estoy revisando un cable. Esperen. Momentico, momentico. Reviso aquí un cable. Total, nadie me está siguiendo. Además, primeros no vamos. Momentico que se me ha enredado aquí un cable. Perdón. Esto. Entonces, bueno, vamos a... Ah, yo creo que ya no queda nada más de parkour. Vamos a ver si terminamos segundos. La patita sea sal. Esos pinches parkour a veces lo complican a uno porque son sencillitos. Pero es que a veces te complicas tanto con las vainas. Entonces, ya no queda nada. Voy segundo. Vamos a tratar de este chaval. Se lo pasó a tope. Yo realmente iba bien, pero no sé. Me complique en un momentico y... Ya, la embarrada. La idea, pues, obviamente, como siempre les digo, chicos, es ganar. Pero no, no, no. No, al agua. La idea es ganar todo lo que yo juego. Pero, mira, siempre hay algo que se complica. Siempre hay algo que... Que, que, o siempre hay una persona que, pues, en ese momento está a mejor nivel que tú y lo pasa mejor. Entonces, nada que hacer, chicos. Vamos a terminar segundos. Yo creo que ya no hay nada más de parkour. Yo creo que será lo último. Entonces, bueno, cuidado, cuidado que no me pase. Cuidado. Ya solo queda esto y la meta. Entonces, chicos, no olviden suscribirse. Si quieren jugar conmigo, agríguenme. Perdón por ese corte. Pero se pausó ahí la grabación. No sé por qué. Entonces, bueno, chicos, si quieren jugar conmigo, suscríbanse. Terminamos segundos, obviamente. Un saludo. Yo soy Bogotá, Colombia. Soy amigo CallGamer05. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!